Que desafortunadamente, algunos amigos yo les comentaba, esta situación que se dio en parte, la insistencia de Cotelco Nacional y que nos asociáramos a Cotelco Santander, se dio en parte a la desidia de nosotros mismos como agremiación, económicamente no era sostenible el capítulo, la parte de compromiso de todos nosotros no fue la mejor, fueron agregándose varios factores que de alguna forma conllevó a que tuviera la oportunidad de Cotelco Nacional de liquidarnos el capítulo. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Pues algunos se asociarán a Cotelco Santander, éramos cabeza de ratón, vamos a hacer cola de león, algunos otros miraremos la posibilidad de hacer un frente común con el gremio del sector hotelero de Barranca Bermeja y seguir buscando beneficio para nosotros como hoteles en Barranca Bermeja. ¿Cuándo le notificaron eso? La notificación oficial fue hoy que venía el presidente de Cotelco Nacional, pero la decisión no la sabíamos nosotros, que fue tomada el 28 de julio de este año y la decisión la supimos hace aproximadamente un mes. ¿Enalmente se siente la crisis del petróleo por toda esta incertidumbre en los hoteles? Totalmente, es que hay que partir de la premisa de que Barranca es una ciudad de economía petrolera, entonces todo lo que diga de alguna forma el gobierno nacional, todo lo que incida con el petróleo, implica directamente en la economía de nuestros hoteles. Gracias. 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 Gracias.